Música Empleados supernumerarios y de confianza en el Congreso del Estado se manifiestan porque exigen el pago de su sueldo. Ya son dos las quincenas que no se les paga y se plantarán en el recinto legislativo hasta que se solucione el tema financiero en el Congreso. No nos han pagado ni la quincena ni el bono que nos toca como servidores públicos nomás a las personas que no estamos sindicalizadas. A los sindicalizados se les pagó ya todo, todas sus prestaciones y a nosotros no nos han depositado ni siquiera la quincena de esta mesa. Lo que estamos pidiendo nada más es lo que nos corresponde por derecho. Venimos, cubrimos un horario, trabajamos en las áreas donde nos desempeñamos. Música 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 Música